por los foristas de noticiero digital chávez gobernará 20 años más por lo menos yo vengo siguiendo a chávez que decían de chávez primero que era bruto que era un mono que era un tonto que era un canalla que era un cobarde puede ser que todo eso sea cierto puede ser que sea peor todavía pero sigue ahí sigue miraflores yo me pregunto los adversarios de chávez son más inteligentes que él son más monos son más brillantes yo no contesto yo estoy contra chávez yo no me voy a insultar pero me parece que la oposición a chávez tiene que hacerse preguntas y la primera pregunta obvia es ¿por qué no se ha unido la oposición? ¿por qué no está unida? entonces hay una cosa que es ridícula imagínense ustedes saben mi origen ¿no? cuando yo estuve convencido de que en Cuba había una revolución yo vendía hasta las medias las vendí traté de convertir todo en divisas para irme de Cuba ahora la gente que dice el comunismo está en la vuelta de la esquina y después se van al cine y después se molesta porque no le dan divisas dicen y el cupo no quiere arrabajar el cupo entonces ¿qué mensaje dan? que no creen lo que están diciendo entonces no creen lo que está pasando y en Venezuela está pasando algo muy grave algo muy grave y lo peor de Venezuela es que gente como usted que escribe en los foros lo único que hace es escribir y escribir y escribir e insultar y eso tiene una respuesta que yo le insulte a usted primero por culpa de gente como usted si usted no se une si usted no participa si aquí no hay un gran movimiento nacional pues Chávez seguirá allí mira bajará el precio del petróleo subirá pasará lo que le dé la gana pero si un boxeador está en el ritmo el boxeador envejece el boxeador es tuerto y el boxeador un brazo no lo obedece pero no tiene a nadie enfrente pues sigue bailando en el ritmo ¿quién se le va a subir en el ritmo a Chávez? yo no sé posdata revisando lo que he dicho estoy de acuerdo en el 99% falta un 1% la posdata hay que reconocer los esfuerzos de mucha gente en estos 10 años esfuerzos equivocados esfuerzos fracasados esfuerzos abstencionistas esfuerzos electoralistas pero gente que ha dado su tiempo y me refiero desde Enrique Mendoza a Carlos Ortega con todos sus errores me refiero a la candidatura presidencial de Rosales que inició el camino electoral en Venezuela me refiero a la victoria del Edesma aquí en Caracas me refiero a la victoria de Carlos Ocariz todos esos son esfuerzos meritorios pero la gente tiene que plantearse que aparte de esos esfuerzos hace falta más aquí hay gente que dice yo marché en el 2000 yo no marcho más bueno usted es el culpable que este Chávez allí marchó una semana y después se fue para su casa como yo voy a hacer ahora